La Policía Nacional junto al Ministerio Público llevó a cabo la segunda fase de la operación Fischer con 18 diligencias de allanamientos en busca de más integrantes de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales ligada al Clan del Golfo. Al menos 13 personas requeridas por las autoridades fueron aprendidas en esta operación Fischer. Además se decomisó dinero en efectivo, equipos tecnológicos y un arma de fuego. Estas diligencias se realizaron en diferentes sectores de las provincias de Colón, Panamá, Panamá Oeste y el área de Panamá Este, así como a dos empresas dedicadas a las ventas de autos en Ciudad Capital. También como parte de la segunda fase de la operación Fischer se realizaron varios allanamientos en la cresta, esto en Colón, Atopintado y Condado del Rey en Ciudad Capital. En la provincia de Colón, la Fiscalía de Drogas ubicó dinero en efectivo, mientras que en Condado del Rey fueron descomisadas armas de fuego de diversos calibres y municiones. Y en el área de Atopintado, las autoridades allanaron una residencia muy lujosa como parte de las diligencias para ubicar indicios. Este caso guarda relación con una investigación realizada por las autoridades, la cual tenían como propósito desarticular una presunta organización criminal que se dedicaba a supuestas actividades ilícitas. Estas investigaciones, que se llevan a cabo desde hace dos años, han sido desarrolladas con autoridades de Estados Unidos y Colombia. Estas investigaciones, que se llevan a cabo desde hace dos años, han sido desarrolladas con autoridades de Estados Unidos y Colombia.